Hola, soy José Freire y yo soy dueño de construcciones de robots. Mi empresa se dedica a dar servicio técnico y también tenemos un área en lo que nosotros nos dedicamos a la remodelación en lo que ahora sí vi. Yo decidí venir a este taller de indicadores de gestión que da HCA y yo este más que todo para poder crecer, para poder saber cómo yo impulsar mi empresa. Mi experiencia ha sido muy buena y realmente he aprendido bastante en estos tres días de taller. He visto cosas que la verdad no imaginaba que tenía que tomar en cuenta. Desde hoy yo he aprendido poder hacer gráficos para tomar estadísticas y poder tener más control de mi negocio y de esa manera poder mejorar. Realmente yo te animo para que tú puedas venir a estas capacitaciones, a estos seminarios, porque realmente te van a ayudar para impulsar tu empresa, para seguir creciendo y para expandirte. Te lo recomiendo y en verdad no pierdan el tiempo. No te consommen disminuyendo pecaso . Te lo primero. Despacito. Ahora digo que eres tan natural yeres tan natural y seguro. Gracias por ver el video.